¡Vamos! Para mí, de tratar, de olvidarte, ¿a qué será? Que a ti no es chino, no vayas a tantas días, entonces ven a mí Por este bello que des en mis ojos, no es tan solo, no es tan bien, es tan, 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 es tan. ¡Vamos! Para mí, de tratar, de olvidarte, ¿a qué será? Que a ti no es chino, no vayas a tantas días, entonces ven a mí, de tratar, de olvidarte, ¿a qué será? No vayas a pensar que siento pena Si no te ves el brillo en mis ojos Soy solo un punto y te desgallar Y no te vas a decir que te marchas Soy solo un punto y te desgallar